El gobernador de Chiapas, Rutilo Escandón, inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ingeniero Armando Falcón de la colonia Caminera en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, donde subrayó que estas acciones es otra muestra de que en Chiapas se ejerce un trabajo honesto y transparente para atender las necesidades básicas del pueblo, como la de acceder a vialidades que garanticen una movilidad digna y segura. El mandatario recorrió y constató la pavimentación integral de dicha vialidad, en la que se invirtió más de 3.2 millones de pesos luego de que por años estuvo deteriorada y con socavaciones provocadas por el uso diario y corrientes pluviales. Esta calle quedó muy bien porque no solo se pavimentó, sino se le aplicó concreto hidráulico para que dure más. Pero lo primero que hacemos es ir abajo para arreglar el drenaje sanitario, el drenaje pluvial, porque si no lo hacemos, al rato la calle está reventando. Y aprovechar para cambiar también la tubería del agua potable, porque si no se corre el riesgo de que, como ya son tuberías muy viejas, se confunda el agua con el drenaje y al rato se convierte esto en un foco de infección. ¡Gracias!